Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Gerir. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Winding of Isaac's Repentance. Vamos a hacer una run con Job... Sí, vamos a hacer una run con Job Tainted. ¿Vale? ¿Es este Job Tainted? Sí, ¿no? Este es el que tiene el Deus Custodia. Vale, ¿os acordáis cómo era este ítem, no? Voy a moverme. Es un poquito más pequeño, de hecho. Voy a ponerlo por aquí. No puedo ponerlo mejor, ¿vale? El Deus Custodia. Este objeto lo que te permitía era asegurar un objeto para que el demonio del piso siguiente no te lo quitase. Era un personaje complejo. Complicado. Básicamente por esa mecánica, ¿vale? Porque tenías que proteger algún objeto del piso actual. Si no lo hacías, el demonio te lo quitaba. Porque no recuerdo si te quitaba la mitad o te quitaba uno al azar. Algo así, ¿no? Creo que te quitaba uno al azar de los que has cogido en ese piso. ¡Uy, qué buena! Vumita dorada. Pues mira, vamos a spamearla. Vale, ya, aquí no puede estar. Esto es maravilloso. Ven y que he chupado. Muy bien. Uf, dinerito, papá. Vale, esto me gusta, ¿eh? Muy buen comienzo, tío. Bombas doradas. Si me quejo siempre en cada capítulo de que no me dan bombas, imagínate ahora. Que me da una puta bomba dorada, ¿sabes? Thank you. ¿Puedo poner más bombas si encontramos alguna trampilla? Ah, Gerier, ¿eres tontísimo o qué? Te juro que se me ha ido la cabeza. That's twice o large fit. Voy a proteger este, ¿eh? El large fit. Y este me lo llevo. Por cada objeto que, digamos, protejas, el demonio te quita... Perdón, el demonio. Se te pone un corazón roto, ¿vale? Porque cada objeto que protejas, ganas un corazón roto. Que la única forma de quitarte los corazones rotos es con... Con los altares que están en las salas de Los Ángeles. O en las salas secretas también. Con la... Los confesionarios, coño. No los altares, los confesionarios. Es la única forma que tienes de proteger... El objeto. Perdón, de quitarte el corazón roto, tío. Tengo la cabeza en tantos sitios ahora mismo que no sé ni qué estoy diciendo. Vale, no voy a robar nada por ahora. Vamos a reventar esto. Vamos a llevarnos el restock. Y voy a seguir reventando la máquina. Me voy a llevar esto. Qué rico. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar eso. Recordad que tengo posibilidad de perderlos, ¿eh? Que me los quite el demonio. Esto estaría muy bien. Diem press invertida, ¿qué hacía? A ver. Mira, Isaac bailando. Con el halo este, el hábito de yo. Dos corazones rojos y 1,5 tiers up. Temporary effect. Vamos a sacar de aquí. Me voy a llevar el reloj. Estupendo. Listo. Tenemos suficiente. Diem press, diem press. Momento. 2,35 de daño. No sé qué. Vale. ¿No está aquí la sala secreta? Pues estar aquí, ¿no? Excuse moi. Trampillita. Y una moneda. Madre mía, qué pedazo de inicio de piso, ¿no? ¿Qué me das? ¿Es porque esto está aquí? Ah, claro. Es que este personaje recibe dos ítems. Es verdad. Uh, no tienes que protegerlo. ¿Dónde está la sala? Madre mía, otra moneda de 10 con el níquel. Qué locura, tú. What's going on? Pum, pum. Otro dinerito. Vale, pues no sé dónde pueda estar la... Ahí está. La encontrada. Mmm, molaría mucho poder dar ahí, ¿eh? Porque me podría quitar el corazón roto que me acabo de poner. Pero, ¿dónde puede haber corazones? ¿He dejado corazones en algún lado? Creo que no, ¿no? No me suena haber dejado corazones rotos en ningún lado. Eh, corazones rotos. Corazones en general. ¿En la tienda? ¿Cómo no tengo esto? Vale, puedo ir así. Intentar quitarme ese corazón roto. Total, dinero estoy sacando a mansalva. Además, como el penica he chupado, me hincho. Vale, ahí está. Fuera el corazón roto. Y te reviento. Quiero usar bien, pero es invertida. A ver cómo es. Vale, me da dos corazones. Y me da tier delay. No me da daño, ¿eh? Me da tier delay. Bastante, además. Pues me parece una carta un poco pocha, ¿no? O sea, creo que podría ser mejor. Vale, Tom Photo, Booster Pack. Me va a llevar Tom Photo. Ah, bueno, puedo llevarme ambos, es verdad. El demonio me quitará... Mira, The Ward está bien para el siguiente piso. High Priestess no me interesa. The Tower no me interesa. Esto convierte todas... Duplica las bombas. Y Hanged Man no estaría mal llevársela, ¿no? Allá, The Ward. Ah, que no puedo llevarme esto. Bueno. Ah, pero es un efecto temporal para todo el piso. El de Diempres. Eso está loco, ¿eh? Eso está bastante crazy. Si es para todo el piso, está bastante crazy. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Vale. Me ha quitado el reloj, el SIP, el Booster Pack y el Restock. Me ha quitado la mitad de los objetos del piso anterior. El reloj, tío. Me ha quitado muy buenos ítems, ¿eh? Pero bueno, mantengo Tom Photo, que está bastante bien. No está mal del todo. Mira, yo que siempre me quejo de bombas en el primer piso. Diecisiete y pico bombas en el piso anterior. Me gustaría entrar a la sala esa, pero... ¿Cuánta vida tengo? Tenía cuatro corazones de alma, ¿no? Creo que tenía cuatro corazones de alma. Es de world. ¿Dónde tienes algo? De world. Todo revelado. Vale. Los objetos, entonces, que no me ha quitado en este piso, los mantengo, si no me equivoco. O sea, el demonio ya me quitará los de este piso, ¿sabes? Es un personaje ciertamente complejo. Por cierto, que tenemos que hacer ruta de arriba, ¿no? ¿Hacemos ruta de arriba? Yo creo que sí. Me apetece una ruta de arriba, tío. Porque en la anterior hicimos ruta de abajo, ¿verdad? Sí. En la anterior estábamos tan broken. Caquitas con cara. Buenas, Herir. No sé cuánta vida me queda. Me debe quedar muy poca, ¿eh? Yo creo que me queda un corazón o dos. Bueno. A ver, esto no me interesa, pero me lo voy a chutar. Y mamá mega. Voy a utilizarlo, me da igual. Ey, qué raro. Que no puedo coger ese corazón rojo. Voy a explorar todo, a ver si hay una trampilla. Oye, qué raro que el... El vegar rojo, o sea, el vegar de vida me da un corazón. Normalmente dan arañas, ¿no? Uh, qué rico. Vale, pues esto nos lo vamos a quedar. Las tijeras no me hacen mucha gracia a mí. Así que paso de ellas. Mucha pasta de aquí. Nos vamos a hinchar a ítems. Bogobombs. Eh, ah, claro, no tengo restocks. Restocks. No tengo restock. Coño, es verdad. Cierto, no tengo restock. ¿Esta píldora es algo bueno? Algún objeto modificador de lágrima estaría... Dinerito. Cofrecito. Dinerito. Dinerito, dinerito, dinerito. Me encanta el efecto Mamamega en Repentance. Te lo juro, me encanta. ¡The tower! Buen combate, chicos. Voy a cogerlo todo. Da igual si lo pierdo. Buen combate. Tengo que hacer la ruta de arriba, por lo cual necesito ángeles. A ver qué me va a quitar. Las bragas y... ¡Eh! Que sí que me puede quitar objetos del piso anterior. Sí que me los puede quitar. Pensé que no. Pensaba que no, eh. Estaba equivocado, entonces. Sí que te puede quitar objetos del piso anterior. Porque... La arañita esa la cogí en el sótano del primer piso. Pues cuidado, eh. A ver, el sumo no me lo puede quitar. Y el Super Meat Boy Fan tampoco. Pero todo lo demás me lo puede ir quitando el cabrón. Madre mía, los dineros. Ahí no puedo entrar porque solo tengo medio corazón. Voy a meter esto aquí. Muerto. Muerto. Pum, 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 pum. Vale. ¡Ey! ¡Ey! 66% de probabilidad de conseguir monedas al romper rocas. O sea, me estás diciendo que ahora tengo un 66%, ¿no? Uh, Stigmata y Obsessed Fan. Perdón. Sangre del Mártir. Sangre del Mártir me lo quiero quedar, ¿vale? O sea, si yo hago esto... Me penique. 2,5% más para el Ángel. Me quiero quedar sangre del Mártir, pero debería guardar el Deus Custodia para el Ángel. Bueno, si sale el Ángel. Voy a esperar a limpiar todo. Este es mucho mejor que el penique he chupado, ¿eh? Mucho, mucho mejor. Este que aumenta el valor de las monedas en 1. Bueno, aumenta el valor de todas las monedas, sino que te da la probabilidad de darte una moneda extra. Al coger cualquier tipo de moneda. Ya sea de 1, de 5, de 10. Muy buen trinkel, tío. Este piso... Esta habitación nunca la había visto, ¿eh? Primera vez que me sale esta habitación tan cerrada con gusanos de estos. Es la primera vez. Y esta es bastante horrible, ¿eh? Esta es bastante horrible porque te acabas comiendo... O un pincho, o te acabas comiendo una lágrima. ¿Ves? O te comes el pincho, o te comes la lágrima. Es horrible esa habitación. Igual, ¿podríamos utilizar las baterías para el deus custodia? Maybe. ¡Ole! A ver quién es el boss. Bueno. Por favor. Deja de cagar arañas. No tienes límites. Qué barbaridad, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Joder! Cómo he doyado esto, ¿no? ¡Qué buenos ítems, tío! Es que hay demasiados objetos buenos. No me los puedo quedar todos. Duality es la polla, tío. ¡No! A ver. ¿Por qué no sale el deus custodia? Vale. Me lo quedo. Bien. Salud, Uriel. Gracias. ¡Coño! El puto Genesis. Vale, no. Pero tengo muy buenos ítems. Pero el genesis igual me quita el deus custodia, ¿eh? Voy a dejar el genesis ahí. Le da por culo. Y aquí, pues desgraciadamente, me voy a arriesgar a perder todos estos ítems, ¿eh? Voy por la sangre del mártir. ¡Ay, casi me pincho! Vale, he preferido proteger duality para tener siempre la probabilidad, ¿sabes? De la sala del ángel. ¡Hostias! A ver. Fueron monas gigantescas. ¡Kipersack! El mejor objeto del juego. Todo lo que compres te aumentan las estadísticas. Tuvo que haberlo comprado primero, tío. Soy tontísimo. Por favor, que no me quite Keepersack. Si me quita Keepersack, dejo de grabar y me borro el canal. ¿Vale? Quítame cualquier otra cosa. Que con Keepersack hemos ganado ya la partida. Sangre del mártir. No. No. ¿Esto era? No. ¿Qué es mi calpío? No. Buah. Vaya basurotas. Por favor, quítame lo que quieras menos Keepersack. Bueno, si me puedes dejar la reliquia, también te lo agradecería, ¿eh? No me quites Keepersack, por favor. No me quites Keepersack. Fuck. Bueno, se ha acabado el capítulo. Keepersack, tío, pues habría... Tendría que haber utilizado Keepersack con Deus Custodia. O sea, Deus Custodia con Keepersack. Pero fui a la tienda después. En fin, soy un trozo de basura. Me quiero morir. Espero morirme pronto, la verdad. A ver, el mapa azul al menos no me lo quito todavía, ¿eh? Eso es bueno. ¿Por qué disparo lacrimas de veneno? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ah, claro. Ya sí, porque han salido dos objetos. Salen dos objetos, evidentemente. Si sale uno, salen dos. Pues esto... Pues esto... Pop también. Pop no me hace mucha gracia. Aunque si lo combinas es un muy buen ítem. Con velocidad de ataque, en plan con soy mil y cosas así. El pop está bastante guay. ¡Hoy va! Mira lo que hay aquí. No me había dado cuenta. Sala secreta. Con la sala del boss. Marrow y Megabin. Son bastante malos, ¿no? Son bastante, bastante malos. Son bastante muy malos. ¿Se viene Majimurron, chicos? Speed up. Suerte hacia arriba. ¡Qué rico! 5.50. 5.50 de suerte. Necesito un modificador. El que sea, tío. El que sea. Meter miedo. Congelar. Quemar. Holy Light. Lo que sea, ¿eh? Por favor. Vale. Y aquí estoy. Voy a reventar todas las setas. Porque nunca se sabe, ¿eh? ¡Horf! ¡Horf! Eh, solo me están saliendo píldoras buenas, ¿eh? Creo que no me ha salido ni una mala todavía. Esto lo voy a reventar también. Acabo de perder las bombas doradas. Las bombas doradas se han convertido en llave dorada. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Bye bye, Keeper Sack. Aún me duele en el pecho, tío. Me duele mucho en el pecho. Vale, estamos en... Vale. Estamos en C2, ¿no? Esto es B1 más C1. Un objeto de voz y dos corazones de alma. Podría llevármelo a útero 1, ¿eh? Me podría llevar esto a útero 1. El Compost... No, evidentemente... Esta píldora, ¿qué hace? Shot Speed. Vale, pues vamos a reventar aquí. No hay nada que me interese. Un relobleíto, ¿no? ¡Uh! More options. Caja de Alabaster. Pues eso... La caja de Alabaster va a ser muchísimo mejor. Porque tengo la reliquia. Aquí tenemos The Carriot. ¿The Carriot era? Ah, que te volvías una cosa invisible. Invencible. ¡No! No sé qué ha reloleado, ¿eh? Descuento de Steam. ¡Uh! Esto, papá. There's options. Vale, ahora volvemos con más dinero, ¿eh? Tengo que llevarme más objetos, en plan como señuelos, ¿sabes? Au. Para que tanqueen esos objetos, los objetos buenos. My Murrun. My Murrun. ¡Uh! ¿Y qué hace, tío? ¿I can see forever gorda? ¿Hace lo mismo que la normal? Tiene que tener algo de especial, ¿no? Vale, eh... Metal Plate ¡Ah! No me ha dejado coger Gimpy ¡Wow! Es muy raro esto Porque las opciones En lugar de estar en vertical Están en horizontal, ¿sabes? Esta Así es con esta Y esta con esta ¡Qué raro! No me ha gustado eso, ¿eh? ¿Mayor Moon Run? Vamos aquí Devuélemelas Eso es Me gusta I'm walking on sunshine Vale, nada Bueno, vamos a por el boss Me llevo la caja de la Buster Así sacamos un par de objetos de ángeles Y al menos, como mínimo, nos quedamos uno Mira ¡Pum! No consigo darle Ahora Ya Y me sale el ángel otra vez, ¿eh? Holy Grail O Divine Intervention Holy Grail Vamos, clarísimamente Buenas, Herior Buenas, Herior Buenas, Herior Ahí está muerto Y otro Y otro No puedo protegerlo De ninguna forma Ok Vale, a ver qué me quitan Me pueden quitar mil cosas Minimush Delirius Descuentos de Steam Monstruo Plop Joder, el corazón inmaculado Me ha quitado un montón de cosas, ¿eh? Pero un montón, literal Te quitan muchísimas, ¿eh? Te quitan un montón de cosas El... El demonio te quita un huevo de cosas Va a ser, claro Siempre acabas cogiendo más cosas De las que te quita Porque si te ha quitado 10 Si te ha quitado 5 Es porque he cogido 10 Es un monstruo que equilibra un poco la run Pero ese corazón inmaculado Me acaba de doler en el pecho Vale Tengo muchos corazones rotos, ¿eh? Tengo que empezar a quitarmelos De alguna forma, tío A ver si me sale algún altar De esos I can see forever No está mal, pero bueno Igualmente voy muy roto, ¿no? Quita Voy bastante fuerte Mira, la tiendilla Me gusta La Keeper's Box Eh, píldora Qué asco Eh, Glowing Heartglass Battery No La vela azul Está bastante bien Es muy buen objeto, ¿eh? De hecho me lo voy a llevar Este de baterías también Va, toma por culo Es que el fuego azul De la vela azul Genial, eres tontísimo El fuego azul De la vela azul Es el mismo que el del Ghost Pepper Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué piso es este, por cierto? Debs 1 Hay que coger la Polaroid Jerry, acuérdate de la Polaroid Me obsesiona con las llaves Y no necesito la llave Necesito es la Polaroid Voy a llevar esto Creo que aumenta la Hitbox un poco, ¿eh? Sí, bastante Aumenta la Hitbox Y el área del Godhead También Vale, aquí tenemos Voodoo Baby No me interesa Botfly Está muy, creo que muy bien Mongo Baby, ¿no? Y Tech 5 Que está bastante bien Pero no voy a Coger nada, ¿eh? O sea, no voy a utilizar Custodia ya Voy a coger cosas Y si me quiere quitar la mitad Pues que me la quite Aunque realmente Lo que queda de run Lo puedo pasar con 6 corazones rotos Me he equivocado Experimental Pio Me ha quitado uno de suerte Putada, ¿eh? Este es el piso 1 o 2 Ah, el 1 Uh, Uroboros A ver cómo se mueven las lágrimas Tío, ¿qué sinergia tiene Uroboros? Que valga la pena Es que, no sé No me gusta nada ese Trinket Pero nada, ¿eh? El patrón ese así en espiral De Fibonacci prácticamente De las lágrimas Me parece una soberana mierda En la mayoría de los casos No sé si habrá algún tipo De sinergia o algo Pero Pum, pim, pum, pum ¿Vale? Esto no le da de nada, ¿no? Only a sinner Solo un pecador Looking numbers Cuidado Muy complicado evitar eso, ¿eh? Nice Chupetito Voy a hablar dos cosas Y poco más, ¿no? Seguimos bajando Vale ¿Qué me va a quitar ahora? Delirious Metalplate La comida Basura Perfecto Me ha quitado cosas bastante pochas Estamos cuchi Estamos cuchi Mi signo Dios mío Casi cojo mi signo No, gracias Prefiero llevar la chiqui Mi signo Casi lo cojo Ni lo vi Bueno, menos mi signo ya salió No tengo por qué cogerlo No tiene que atormentarme nunca más En el resto de la run Me he comido una hostia Sin querer Recordadme que coge la Polaroid ¿Vale? Gritádmelo a la pantalla A ver si os escucho Polaroid Pues como soy de gilipollas Acabaré cogiendo el negativo Solo porque da daño Y... Ay Yo tiene que ir hacia arriba Bueno ¿Sabes qué? Por si pasa eso Voy a coger el de full Que esté por aquí Por el piso Porque si me equivoco Tiro de full Y nos vamos hacia Hacia The Beast Y ya está ¿No? Vale No lo he visto todavía El de full Ya no ha aparecido Vamos a reventar todo Uno más de suerte Que rico Tengo un montón de suerte Esas lenguas de piedra Tío No eh Están mal diseñadas Deberían tener un patrón Mucho más reconocible Para poder dodgearlo Porque a veces Salen en línea recta A veces salen en diagonal A veces Puta mierda Están mal hechas Vale Aquí tenemos De full Muchas gracias Muy amable caballero Vale Por la derecha Es el pie ¿No? Pues vamos a ir por abajo Para explorar todo Ah Está aquí el boss Qué raro Bueno Qué raro no Puede pasar Yo O sea Yo me oriento Porque digo La salud súper secreta Está al lado del boss Casi siempre Digo pues El boss estará por la derecha Pero no A veces no es siempre Ese razonamiento Yo también me equivoco Chicos No soy perfecto ¿Veis? Soy un puto imbécil ¡Uh! Piromaniac Forget me now ¿Qué es esto loco? A ver Voy a coger piromaniac Forget me now Me podría llamar Forget me now ¿Eh? Nada Paso Paso de empezar el piso otra vez Me llevo Voy el baby Igual podemos sacar Un cojoynet Eh Coge uno Thank you Y aquí ¿Qué tenemos? Spider mod Spider baby Y aquí Duplica las llaves Que tampoco me interesa Lo más mínimo Y el dinero que me queda Lo voy a meter ¿Vale? Vamos a aumentar La probabilidad otra vez Uno de suerte Pero la probabilidad que La probabilidad que Nada Qué raro, ¿no? Qué raro que no haya aumentado La probabilidad Madre mía Tengo justos todavía Hay cojones Es verdad Que esta es la Es la versión acelerada A tu casa, mamá Vale, hay que llevarse esto Y Magic Able Papel es el divorcio Un poquito más El tier delay, ¿no? ¿Tenemos la esta hecha? Tengo la voz rush Hecha Volas Qué trampa, ¿no? Qué trampa, ¿no? Qué trampa, tío Las mierdas En toda la puta entrada No pude ni ver Lo que eran Los otros objetos Menos mal que tiene de full Vale, nos vamos ¿He cogido la Polaroid? Sí ¿Qué me ha quitado? Pyromaniac El... El pijama Y el huevete Que acabo de coger Vale Te lo compro Me da exactamente igual Que me pegues Me da exactamente igual Voy suficientemente fuerte Como para pasarme la run Así que estoy Contento Para, 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 para También este es el mayor problema De no tener vida azul Ni negra ¿Vale? Porque si tienes la vida expuesta Roja constantemente Perder el pacto Es muy fácil De nada que te descuides Un poquito Pum Hit Adiós pacto ¿Sabes? No es bueno tener toda la vida roja No es bueno O sea, no busquéis Tener los 12 corazones rojos Buscad un equilibrio Ocho corazones rojos Cuatro corazones azules Y negros ¿Sabes? O seis y seis Aquí me pincho Que total Ya he perdido el pacto Buscad un equilibrio ¿Vale? Para, 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 para Pam Uh, la placenta Es verdad Me va curando poco a poco No he visto nada ¿No? Interesante Para, pira, para, pira Pam Qué rico I can see Forever Trampilla No Vale Lo que pega al fuego Perla de mamá Vale Bad gas Tremenda píldora Drawsing Speed up Vámonos, tío Vamos muy rápido Y llevamos 40 minutos, eh O sea, yo pensando Vamos súper rápido Y apenas llevamos 40 minutos Charge baby Eh, ¿me ha quitado solo eso? Claro, como no he cogido casi ítems Me ha quitado uno solo Nice Vale Este camino no es, eh Está muy alejado De las salas secretas Puedes abrir o te abro Gracias Puede ser por la derecha O por abajo, ¿no? Tararararararararararam Opa Voy full speedrun, chicos Suerte hacia arriba No he con 50 de suerte Y sigo sin tener un solo modificador Como duele, ¿no? En el pecho eso Me duele en el cocoro, tío Para, 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 para A ver si salen un corazón rojo aquí Mira, medio corazón rojo Que podemos ponerlo aquí Oh ¿Ole? The world Para el siguiente piso está muy bien Acabo de perder el pacto ahora Me bajó de repente en menos 64 Lo tenía a tope ¿Por qué? De hecho, podría intentar recuperar el pacto En el sacrificio Pero igual Igual es una liada, ¿no? Speed up Tenemos esto Drowsy The world Nada, ya el de world ¡Ole! Los caracoles Vale Vale A has Nos vamos a ir Nos vamos a ir para arriba Full speed run Y aquí ya me doy igual Si me pego o no Porque ya no hay pactos Así que Con la calma, ¿no? Me haré tirar el fuego Otra suerte hacia arriba 10 con 50, tío 10 con 50, tío Tararararararararam Eo santuari Der animu Expectar Perdón Esto me va a dar Daño Qué rico La limonada no la quiero Obviamente ¿Me ha quitado objetos? ¿El demonio en este piso? No me he fijado, ¿eh? No me he fijado Si me he quitado objetos ¿Qué es esto? Solo me hubiese De play Exploder Ah, el jugador explota Recibir daño Esto es bueno Con Tainted Magdalene Creo, ¿eh? Ese objeto Con la Tainted Magdalene Creo que es bastante OP ¿Pero hay un altar? Vamos a hacerlo ¿Es una broma? ¿Es una broma esto? Igual deberían arreglarlo, ¿eh? Ah, que me ha dado Eh, Robot Baby Haz algo, ¿no? Crack Robot Baby Trabaja Que al final me muero, ¿sabes? Para tontuna Han facilitado mucho, ¿no? Son los Holy Lies estos Vale, espérate Antes de seguir cagándola Vamos a curarnos Porque esos tres corazones Rotos que me ha puesto El puto ángel Han sido Bastante injustos Y antes que Antes de ir a A The Chest Debería curarme, ¿eh? ¿Vida? No Vale, esto me gusta Gracias Me puedo ir Vale, ¿qué hay aquí? Squeezy ¿Eh? ¿Qué es esto? Firemine Lágrimas explosivas Me lo va a llevar Y esto también Uff ¿Cuánto daño puede llegar A ser esto? ¿He hecho bien? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántos cojones, coño? ¿Qué? 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 Eso sí Se mueve En una espiral Muy rara Uh Me ha llevado la mano El mono Ah, es por Es por el trinket Que se mueve así A ver Ah, no ¿Y por qué es entonces? ¿Por qué se movía Una espiral tan rara? Pura duplex Rebota, ¿no? Ah, no, rebota Esta no es la La que rebota ¿Cuál era la que rebotaba, tío? La piedra, ¿no? Del agua Tengo que tener cuidado, ¿eh? Tampoco es que vaya yo muy sobrado Vámonos Por cada item me dan dos Espérate, The World, tío Está bastante roto que por cada item me den dos, ¿eh? Es que este personaje Tiene una especie de Espada de Damocles Incorporada Que al principio parece difícil Pero luego es como Joder, qué opesta Mira, esta es la Flat Stone Esto es lo que decía yo De rebotar No sabía cómo Llamarla La Flat Stone Eh, voy a coger esto también Un tinitoma La manzana Madre mía Brittle Bones Liada Bueno, liada no Porque si lo rompemos Recuperamos Tier Delay Pero claro Para romperlo antes Me hace falta Vida con la que reponerlo, ¿eh? Lo veo Casi forever Los Brittle Bones A mí me flipan, ¿vale? Porque por cada hueso roto Que pierdas Ganas 0,5 Tier Delay Ganas 0,5 Tier Delay Y puedes llegar a romper El cap Mira Buket of Lard Marvelous Porque puedo quitarmelos Y ahora hago así Ah, 0,04 solo ¿Qué porquería, no? ¿Qué porquería, no? 0,04 Claro, tengo tantísimo Tengo tantísimo Tengo tantísimo Tears Down Por Hemolacria Y la máscara de Eva O sea, la La máscara ¿Cómo se llama, coño? Que apenas me sube el Tier Delay De Brittle Bones, ¿sabes? Por favor Eso sí, meto unas hostias Que no quieres dos Uh, un Mega Coffre Objetos, por favor Bueno Perfume Hay que coger esto Hay que coger esto también Esto Esto Y aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Blasfemy! Voy a por Mega Satán Quiero probar este combo bien Esto consume 5 monedas, ¿no? Me da daño Vale Pero es para la habitación solo Sí Es solo para la habitación Aquí ya entré Llevo la mano de mono Por si me quedo medio corazón, ¿sabes? Me da un corazón negro ¡Mama! ¡Mama! Así que las explosiones De Firemine ¿Sabes? Me la pueden liar Se borra ¡Bravo! ¡Por! ¡Qué rotura de Ruth! ¡Qué guapo está Job, tío! Ese personaje está muy guay, ¿eh? Está bastante guay No sé, ya solo nos queda Mother y The Beast, ¿verdad? Con este personaje ¡Qué guapo, macho! En fin, espero que os haya gustado la run Recordad que tenéis un sorteo activo que está en la descripción Y nada, nos vemos, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!